ahora los sky watchers han adoptado un nuevo método de grabación utilizando las cámaras de vigilancia apuntando al cielo y han obtenido grabaciones notables otros más dejan sus equipos apuntando hacia el horizonte o hacia una parte fija en el cielo y por medio de esta nueva forma de vigilar se han captado estas imágenes la señora velasco decidió voltear sus cámaras de vigilancia hacia el cielo y gracias a esto comenzó a obtener este tipo de evidencias de misteriosos objetos que se acercaban a su domicilio observe un objeto en forma de plato volador se materializa y se desmaterializa casi de manera instantánea en el cielo el 13 de enero del 2013 la señora cielo velasco de nueva cuenta obtenía una grabación notable en esta ocasión se trata de una esfera de color negro que se va desplazando de manera horizontal y va dejando detrás de sí una estela también de color oscuro observe estas son dos de las más claras imágenes que se han obtenido por medio de esta cámara que vigila el cielo por su parte jim velasco adoptó también esta forma de grabar y mientras estaba trabajando en una zona alta de harbour city california el pasado 21 de junio de 2013 dejó su cámara grabando hacia un punto de la ciudad y sorpresa aparece un objeto en vuelo horizontal controlado y una velocidad constante el acercamiento se puede ver que se trata de un plato volador de apariencia metálica observe 16 de junio del 2013 de nueva cuenta jim velasco logra obtener una grabación más con esta técnica la cámara captó a un objeto brillante moviéndose rápidamente este se va desplazando de manera constante en el cielo en el acercamiento se puede ver con claridad que se trata de una esfera muy brillante la cámara está fija quien la dejó así y el objeto entró en la toma observe daniel hernández obtendría las primeras evidencias con esta técnica el 12 de abril del 2013 en la zona sur de la ciudad de méxico en la videograbación se puede ver en el extremo derecho superior como entra en el cuadro un objeto en forma de platillo volador de color oscuro en el acercamiento se ve aún mejor se trata de un artefacto extraño y se dirigía hacia la zona de la cusco y pasó en donde la cámara estaba grabando el 24 de febrero del 2013 colocó su cámara hacia la zona de los cerros de contreras al sur de la ciudad de méxico la cámara está grabando hacia esa zona y de pronto entre en el cuadro un objeto esférico de color blanco movimiento es rápido y dirigido observen el acercamiento se ve con mayor claridad pronto el objeto se va le presentamos una pequeña muestra de este tipo de imágenes que han sido captados con estas cámaras que vigilan o la técnica ampliada del llamado sky fishing o pesca en el cielo que como vemos ya está dando muy buenos resultados no 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 Gracias por ver el video.